La entrevista que escuchará a continuación es producto de la fantasía y por lo tanto no existe. ¡No voy a ir! Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Amigas y amigos del Tren de la Tarde, tenemos comunicación con el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el doctor Diego Molano. Ministro Molano, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, buenas tardes para todo el equipo y todos los oyentes. Hombre, ministro, muchas gracias. ¿Y qué? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho escuchar eso, pero ministro, antes de comenzar, me gustaría saber cómo le gusta que le digan. Es decir, ¿doctor Molano, don Diego, ministro de las Tecnologías de la Información o ministro de las TICs? Yo creo que doctor TIC. Perfecto, doctor TIC. Y así es más fácil porque es que se enreda uno mucho con ese nombre de ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Eso le pasa a mis amigos, a mi familia, a la gente, a mi equipo y a mí también. Ah, menos mal, no soy el único. Pero bueno, doctor Diego Molano o doctor TIC, cada vez son más las quejas en torno al pésimo servicio que prestan algunos operadores celulares. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, hoy Colombia tiene la telefonía celular más mala porque es el más atrasado de toda América Latina. Por eso la telefonía celular en el país es totalmente obsoleta, revieja. Sin duda, sin duda. Y algo había leído al respecto, que hasta inclusive los servicios de telefonía celular en Somalia y Mozambique son mejores que en nuestro país. ¿Y sabía eso, doctor TIC? No, no sabía, no sabía eso. Ah, para que vea, para que vea. Ahí le dejo ese dato. Pero venga, doctor TIC. ¿Qué porcentaje de llamadas se le caen al presidente Santos cada día? Más del 84%. Caramba, qué cantidad. ¿Y a usted cuántas llamadas se le caen al día? Todas. ¿En serio? ¿Y qué tanto lo emberraca usted eso? Pues realmente muchísimo. Me imagino. Definitivamente todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando aquí solo había telefonía fija y no había telefonía celular? Pues claro, doctor TIC. Con el teléfono fijo no se caían las llamadas, no se descargaba el teléfono, no tocaba pedir minutos prestados. Es la forma más segura, es la forma más conveniente. Totalmente de acuerdo. Pero venga, ministro Molano, doctor TIC, ¿cree usted que existe la posibilidad de que el presidente Santos decida acabar con la telefonía celular en el país y más bien regresar totalmente al mundo de la telefonía fija? Bueno, eso lo estamos evaluando y eso es lo que nos pide el presidente Santos para que la calidad se mejore en el país. Qué bueno, qué bueno, doctor TIC. Y mientras tanto, para las personas que reciben un mal servicio en telefonía celular, ¿se necesita autorización o permiso de alguien para no pagar la factura? No se necesita permiso de nadie. Qué maravilla, es decir que si no estamos contentos con el servicio, no pagamos la factura. Efectivamente. Perfecto, pues doctor Diego Molano, doctor TIC o ministro de las TIC, gracias por haber estado en el tren de la tarde, le deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias, un saludo a todos.